¿Ya usted se baja de la precandidatura? ¿Cómo se le ocurre? Ah, porque es que ayer... Si estoy a punto de montarme en la candidatura, ¿cómo voy a bajar de la precandidatura? Pues es que ayer al que usted montó de presidente con un llanto en un cementerio que todos recordamos, por supuesto, sintiendo el dolor por la muerte de su señor padre, usted montó a César Gaviria como presidente de la República, y hoy el peregrano ha dicho, o ayer dijo, que el Partido Liberal le dará una oportunidad a Humberto de la Calle, no siendo el liberal, aparentemente no siendo el liberal, para que sea el candidato del Partido Liberal. Bueno, yo espero que la mayoría de los liberales estén de acuerdo conmigo en que lo que tenemos que hacer es darle la palabra y el poder de decisión a los ciudadanos en las urnas, para que en una consulta popular que celebremos el mismo día de las elecciones parlamentarias, sean ellos los jueces supremos de quien creen que los interpreta mejor y los puede representar en una opción de centro, es decir, una opción que no esté casada ni con la extrema derecha que nos quiere hacer trizas los acuerdos de paz, ni con la extrema izquierda que nos quiere llevar al modelo venezolano para entronizarlo acá en Colombia. Esto lo que demuestra Aldemar es que yo no soy ni el candidato de Santos ni del gobierno, ni que tampoco soy un delfín como algunos creen que soy, soy un liberal independiente que ha luchado de manera independiente dentro del liberalismo por las causas y las banderas del partido, pero las causas históricas, liberales, y las seguiré defendiendo y una de ellas es que sea la democracia el mecanismo de toma de decisiones del Partido Liberal. Su Partido Liberal es un partido que en las últimas épocas, en la de Uribe, a punto de desaparecer, en los ocho años de Uribe, a punto de desaparecer. En el de Santos se quedó allí como arropándose a la sombra del árbol, pero es un partido que perdió la vocación de poder y más se convirtió en un partido de burocracia. ¿Esto no ha minimizado al Partido Liberal? Pues esa crítica que usted hace es una crítica que yo respeto, pero precisamente estoy defendiendo la consulta popular como el mecanismo de refundar el liberalismo, de devolverle su esencia democrática, de sintonía con el pueblo colombiano, con la gente, defensor y vocero de los más débiles, de lucha contra la desigualdad que es grotesca en Colombia. Yo estuve haciendo un foro hace poco en la Universidad del Rosario en Bogotá y presentamos el coeficiente de Gini, que es el mecanismo que mide la desigualdad, la manera de medir la desigualdad, donde uno al de mar es desigualdad absoluta y total y cero es igualdad total. Y en Colombia, en la tierra, en las áreas rurales, la concentración de la tierra, de la propiedad de la tierra, está llegando al 0.88 del Gini. Estamos prácticamente en la desigualdad total y absoluta. Entonces, esos desafíos son los que tenemos que asumir como liberales para construir un país de igualdad y de oportunidad y de equidad para todos. ¿Se siente usted traicionado, usted y su familia traicionados por César Gaviria a que usted le dio el poder para que llegara a gobernar a Colombia? ¿Se siente gobernado, traicionado, dándole las banderas del partido primero a Serpa y ahora a De la Calle? Pues, Aldemar, yo lo único que le pedía al presidente Gaviria que se lo pedía hace un año porque fui el primero y el único que en la convención fracasada que tuvimos del Partido Liberal, usted lo recordará, pedí una jefatura única para el liberalismo y dije que la persona más indicada, con el mejor perfil, con la respetabilidad en ese momento para asumir la jefatura única del partido era el doctor César Gaviria. Y yo lo que le pedía a él era garantías de neutralidad, de imparcialidad, de objetividad, porque es que el director del partido en un proceso de consulta popular no puede ser juez y parte. Cuando hay una competencia interna de precandidatos, tiene que ser neutral y tiene que brindar garantías para que haya competencia justa. Luego, cuando el candidato es escogido, claro, tiene que hacer campaña por ese candidato y respaldarlo con todo el ímpetu y la fuerza que pueda tener. Pero mientras esa competencia interna se dirime, tiene que tener un equilibrio y una imparcialidad para que sean los ciudadanos los que libremente escojan el candidato de su preferencia. Pero él ya, pues dando a conocer su inclinación por de la calle, que entre otras cosas le agradezco que lo haya hecho ya, porque sería mucho más grave que lo hubiera hecho ya cuando hubiera sido jefe del partido, estuviéramos en la contienda por la consulta popular y pues lo hubiera hecho ya cuando no hay nada que hacer. O sea, en este momento que lo hizo, pues lo que él está demostrando con su postura es que no está dispuesto a asumir la jefatura del partido porque no está dispuesto a asumir una postura neutral e imparcial, sino que ya está en la campaña del doctor de la calle. En otras palabras, mejor que se haya destapado ya, ¿no, senador Juan Manuel Galán? Una pregunta con el debido respeto a la nostalgia. Muchas calles caminamos aquí con su señor padre en Cali, en el nuevo liberalismo. Cuando usted habla de un liberalismo de centro, me recuerda una frase que dice por allí, ni la izquierda ni la derecha, sino el partido o el país que uno busca. ¿Por qué no lo llamó nuevo liberalismo? Si un liberalismo de centro me huele a mí a nuevo liberalismo por respeto a la memoria de su padre, por respeto al movimiento, ¿por qué no lo hizo? No, sí lo estamos llamando nuevo liberalismo. Y ese nuevo liberalismo es el liberalismo democrático que le da espacios de participación a la ciudadanía para construir un partido legítimo, un partido que no sea democrático y que promueva la paz en el discurso, en la retórica de dientes para afuera, sino que en la casa realmente seamos coherentes y abramos las puertas para que las jóvenes, para que las mujeres, para que los nuevos ciudadanos se sientan motivados, invitados a hacer política, tengan espacios de liderazgo para crecer, para desarrollarse, para construir ideas, propuestas que interpreten y representen a Colombia. Ese es el liberalismo que yo sueño y por supuesto que ese es el nuevo liberalismo y el nuevo liberalismo está fundamentado en que hagamos una consulta popular para refundarlo. Y volviendo a la nostalgia, porque no me lo perdonarían los oyentes que son muchos y deben estar que les preguntan ellos en el 518-3028. ¿Alguna vez usted ha tomado el...? Eso ya lo hizo pasar de Betamaja al video de ahora y ha visto ese momento tan duro cuando usted allá en el Camposanto le entregó las banderas a César Gaviria. ¿Qué pensó en ese momento ahora que reflexiona sobre eso? Bueno, eran unas circunstancias muy duras. El narcotráfico tenía sitiado a Colombia, al gobierno nacional. Acababa de quitarme lo más valioso, de las cosas más valiosas de mi vida, que era mi papá, que en ese momento estaba a punto de convertirse en el presidente de la República y de culminar su sueño de construir esa Colombia de esperanza para todos, de representación, de justicia, de equidad. Y fue un momento en el que había que tomar una decisión para salvar ese trabajo y ese sacrificio y para hacer realidad una frase que él pronunció apenas una semana o dos semanas antes de su asesinato, en las escalinatas del Palacio de Miraflores en Venezuela, después de visitar al presidente del momento que era Carlos Andrés Pérez, cuando dijo a los hombres se les puede eliminar pero a las ideas no. En cambio, cuando se elimina a veces a los hombres se robustecen las ideas. Entonces, era demostrar que sus ideas, a pesar de su desaparición física, podían llegar a la presidencia de la República e inspirar en un gobierno liberal una nueva época para Colombia. Y eso en parte se dio porque la Constitución del 91 tiene unas profundas raíces inspiradas en el ideario del nuevo liberalismo de democracia y de representación. Entonces, esa es la interpretación que retrospectivamente yo le doy a lo que ocurrió en ese momento y gracias a eso también el narcotráfico no pudo tomarse desde ese momento a Colombia como pretendía hacerlo financiando candidatos a la presidencia de la República. ¿Pero el narcotráfico aún no sigue hoy direccionando y manejando la política? Pues Aldemar, sin ninguna duda sigue siendo un flagelo tremendo lo que está pasando en el Pacífico colombiano lo que está pasando en algunas regiones del país donde están actuando ese clan del Golfo con Otoniel y con Gavilán con todos esos criminales que tenemos que perseguir sin misericordia y que neutralizarlos para que no sigan causando ese daño que le están causando a nuestro país esos carteles mexicanos de Sinaloa que están tratando de imperar en Colombia y de apoderarse del negocio del narcotráfico también tienen que ser perseguidos pero no podemos seguir persiguiendo a los campesinos creyendo que fumigando campesinos vamos a erradicar las mafias y las estructuras criminales del narcotráfico aquí hay que focalizar la estrategia de manera inteligente en los cristalizaderos que son los centros de producción de acopio de fabricación de cocaína donde está el valor agregado del negocio desestructurarlos y esa tiene que ser la estrategia pero lamentablemente Venezuela no está cooperando Brasil no está cooperando la cooperación con Ecuador es escasa y las fronteras son muy porosas y la cocaína está saliendo por las fronteras terrestres hacia Venezuela hacia Brasil y hacia Ecuador hay más de 700 trazas de vuelos que salen desde Venezuela hacia Centroamérica y hacia México con cocaína entonces estos son retos y desafíos muy grandes que tenemos que trabajar de manera cooperada pero con un régimen como el de Maduro dictatorial criminal que es violatorio de los derechos humanos maltratador de su población pues es imposible cooperar para esa lucha frontal que nos está afectando a todos lo que estamos es la nostalgia y la época del año 89 hace 28 años ya como periodista y ciudadano pues uno uno tiene su corazoncito político y creíamos en la opción de Galán ese neoliberalismo de esa época hoy aunque cambia las condiciones la política la situación pero hay asuntos que persisten que retomar de ese pensamiento de su padre para hoy es decir han cambiado las condiciones en 28 años pero que retomar hacia una mejor Colombia sigue en manos de los mismos de los mismos Gaviria y Serpa y San Pedro pues mire lo primero que sigue imperando en Colombia es la desigualdad y la guerra ha sido un gran pretexto si puedo resumir yo la guerra de una manera arbitraria en una palabra es pretexto pretexto para qué para no hacer las reformas que Colombia ha necesitado desde hace mucho tiempo y con la excusa de la guerra no hemos querido realizar manteniendo el statu quo en las causas del conflicto colombiano por ejemplo la tenencia de la tierra el uso de la tierra el acceso a la propiedad de la tierra es una causa de la guerra en Colombia y se necesita una reforma profunda a fondo definitiva para generar equidad e igualdad desde el campo colombiano pero también los espacios de participación política y la falta de garantías para participar y hacer política han sido otra causa del conflicto y de la guerra pero yo diría que una de las grandes banderas galanistas que nosotros tenemos que levantar hoy más que nunca es la lucha contra el clientelismo el clientelismo le cuesta a Colombia entre 3 y 5 puntos del PIB las relaciones entre los políticos las instituciones del gobierno local regional nacional las relaciones empresariales incluso son de tipo clientelista aquí aquí la gente se siente dolida porque no cree que tiene una oportunidad si no hay un político que le da una palanca que le da una recomendación los empresarios van a hacer lobby al Congreso de Colombia para preservar sus exenciones y sus intereses particulares donde se desdibuja y se diluye el interés general de la gente del pueblo colombiano de la clase media para construir equidad y para construir igualdad las empresas de Colombia en lugar de gastarse lo que se gastan en lobby parlamentario para defender sus exenciones tributarias deberían invertir esos recursos en innovación en empleo productivo en ver cómo generan nueva oferta exportadora nosotros no vamos a poder crecer en Colombia si no exportamos más o sea los países de la OCDE de la Organización Económica de Cooperación para el Desarrollo a la cual queremos nosotros entrar como colombianos y como país exportan el 50% de su PIB nosotros apenas llegamos al 15% y nuestras exportaciones son petroleras son mineras son extractivas no tienen valor agregado entonces esa masa empresarial que son las pequeñas y medianas empresas que son el 99% de las empresas del país que son las MIPIMES necesitan unos estímulos para invertir necesitan unas condiciones de seguridad jurídica también para poder crecer y formalizarse porque el 50% de esas MIPIMES son informales no pagan impuestos no tienen acceso a crédito no tienen acceso a asistencia técnica la única manera en la que vamos a transformar a nuestro país en un país igualitario es tomando esos temas que no se han reformado bajo el pretexto de la guerra y ahora nos quieren imponer otro pretexto que es el de la polarización entonces como estamos polarizados no se puede reformar nada ni se puede llevar a cabo los cambios que necesita Colombia ¿no cree que a usted le pueda pasar lo mismo que le pasó a Jorge Díaz el Gaitán que le pasó a su señor padre que por tener ideas diferentes al liberalismo tradicional siempre le va a tocar luchar con esa maquinaria y que no le van a dar esa oportunidad? pues yo creo es una lucha que se la debo no solo a mi padre sino a mis hijos yo le quiero dejar un país distinto a mis dos hijos y lucho todos los días y me levanto todas las mañanas pensando en ese país que les quiero dejar a ellos un país más igualitario más equitativo donde se sientan orgullosos y felices de vivir donde sientan que tienen oportunidades de emprender de crear una nueva empresa de que sus ideas y sus méritos son reconocidos y no es el que hace más lobby o el que tiene más palancas o más conexiones el que progresa sino el que se prepara el que trabaja con disciplina con seriedad con dedicación con esfuerzo eso es lo que tenemos que premiar en Colombia y ese es el dolor que tiene la clase media colombiana cuando ve que los guerrilleros de las FARC se les va a pagar un salario se les va a dar condiciones de reinserción claro que hay resentimiento porque la gente siente que no que a pesar de apostarle a la legalidad de pagar sus impuestos cumplidamente no tiene oportunidades y ese es el país que nosotros tenemos que construir si queremos un país realmente en paz no un país que haga realidad los acuerdos de paz simplemente mirando a los 8 mil guerrilleros de las FARC sino mirando a los 8 millones de víctimas que aspiran a verdad a justicia a reparación a garantías de no repetición y a toda esa masa de la clase media colombiana que aspira a consolidarse y a fortalecerse déjeme hacerle una pregunta fregona al senador Juan Manuel Galán oiga esta frase que es dolorosa matalo Pablo matalo Pablo usted ya perdonó a quienes dijeron esa frase pues mire yo siempre he visto que el perdón es un proceso el perdón no puede ser un cheque en blanco que la víctima le da a su victimario además sin saber quién es el victimario ni por qué fue víctima de ese victimario lo primero que se requiere para el perdón es que el victimario dé la cara que el victimario demuestre arrepentimiento y que el victimario pida perdón y ofrezca la verdad también como mecanismo de reparación ahí el perdón adquiere toda su dimensión todo su sentido todo su significado y claro que yo estoy dispuesto a perdonar pero siguiendo ese proceso que es el proceso básico para llegar al perdón Juan Manuel Santos ¿cómo lo califica? bueno el presidente Santos dio todo su capital político por los acuerdos de paz y la negociación en La Habana pero ahora tenemos que mirar hacia el futuro agradeciendo lo que hizo por la paz y por la negociación tenemos que mirar hacia el futuro tenemos que construir un país que haga las reformas que no ha sabido hacer porque no nos podemos quedar encerrados en los acuerdos de paz no nos podemos quedar mirando solamente la implementación de los acuerdos sino hacer todo el proceso de construcción de oportunidades de equidad de desmantelar el régimen clientelista que tenemos en Colombia y seguir luchando contra las mafias que se nutren del narcotráfico y que están sometiendo a Colombia a la criminalidad a la ausencia de Estado tenemos que construir Estado local en las zonas de conflicto que están dejando las FARC no podemos permitir que lleguen otros ilegales a ocupar ese espacio y a generar inseguridad y a generar amedrantamiento de la población tenemos que construir instituciones integrales de Estado justicia bienes públicos ¿qué quiere decir bienes públicos? quiere decir carreteras y vías terciarias quiere decir acueductos alcantarillados ese plan que se negoció para levantar el paro de Buenaventura que ojalá se cumpla porque es una larga historia de incumplimientos por parte del Estado para atender y apagar incendios y atender la coyuntura del levantamiento de un paro que después no se cumple si eso se cumple pues eso va a empezar a transformar la realidad social de Buenaventura pero eso tenemos que lograrlo no solamente para Buenaventura lo tenemos que lograr para el Chocó lo tenemos que lograr para Tumaco que está sumida también en una situación dramática lo tenemos que lograr para Timbiquí lo tenemos que lograr para Huapi para toda la franja pacífica de nuestro país que tiene un enorme potencial pero que irónicamente y paradójicamente de manera trágica ha sido la más pobre y la más abandonada por el Estado ¿cuántos cada cuántos se reúnen ustedes en familia como decimos aquí en el rancho? cada ocho días ¿y qué le dice su hermano Carlos Fernando? ¿va con Vargalleras o le va a dar el guiño a usted? pues yo tengo su apoyo como hermano que es el apoyo para mí más valioso que puede haber porque no solamente es mi hermano sino es mi amigo y yo lo respeto porque ha dado una lucha y una batalla muy fuerte también en Bogotá por rescatar a Bogotá de ese modelo petrista que tanto daño le hizo a esa ciudad que la dejó postrada y ahora nos quieren entronizar ese modelo a nivel nacional llevándonos al modelo venezolano desde el poder el señor Petro entonces ni la extrema derecha uribista que quiere hacer trizas los acuerdos ni el extremo izquierdo petrista que nos quiere entronizar el modelo venezolano en Colombia ¿cómo le fue con la visita de Mauricio Liscano en plena plenaria y del presidente el ministro Mauricio Cárdenas visitando senador por senador en plena discusión de la adición presupuestaria ¿qué le ofrecieron? mejor dicho no a mí no me ofrecieron nada yo siempre he sido independiente como liberal y he acompañado lo que considero justo para Colombia oportuno constructivo pero me he opuesto a lo que considero negativo por eso no voté la reforma tributaria por eso no voté el incremento del IVA porque yo consideraba que esa no era la solución y no era la reforma estructural que nos prometieron que si es estructural tiene que desmontar todas esas exenciones tributarias que nos cuestan 10 billones de pesos a los colombianos cada año viendo los resultados de las encuestas a quien patrocine o a quien le dé el guiño al presidente Juan Manuel Santos perderá las elecciones pues yo no creo que él vaya a dar guiños ni patrocinios yo creo que espero que como él lo ha dicho lo que le interesa es su paso a la historia y yo creo que ya lo que iba a hacer lo hizo y creo que ahora nos corresponde a una nueva generación asumir la tarea de gobernar a Colombia para construir igualdad y oportunidades que es el reto más importante que tenemos los colombianos usted acaba de mencionar la palabra oportunidades y me dicen aquí pregúntele que la irigencia liberal del valle está pidiendo garantías como las pide él porque Abadía Juan Carlos se tomaría el partido en el valle es muy cercano a César Gaviria Juan Carlos Abadía es muy cercano bueno pues yo lo que espero que pase en el valle como en Colombia es lo que estamos reclamando abrir el partido liberal renovarlo democratizarlo darle participación plena a la ciudadanía especialmente a las mujeres que cada vez se animen más a hacer política porque son testimonio de grandeza en Colombia las mujeres y tenemos que construir igualdad para ellas hoy hay una grande desigualdad para las mujeres en Colombia que no tienen acceso a equidad salarial por el hecho de ser mujeres les pagan menos desempeñando el mismo trabajo de un hombre pero además hay una enorme injusticia e inequidad en las pensiones frente a la mujer la mujer tiene la mitad de acceso a las pensiones que tienen los hombres hoy en Colombia y esas reformas nosotros seguimos posponiéndolas llenándonos de pretextos que no que es que es por la guerra y el conflicto que no podemos hacer nada ni podemos transformar nada y ahora no es que es la polarización no nos deja hacer nada no nos deja movernos no nos deja transformar a Colombia no esas reformas las tenemos que enfrentar y ese es el liberalismo con el que yo sueño y que espero los vallecaucanos se animen a construir también y que el partido también lo haga porque mire el temor que dicen allí que el partido liberal en el valle también sea de oportunidades claro que sí además es que el valle del cauca está floreciendo de nuevo desde Bogotá desde el resto del país nosotros vemos cómo hay un valle del cauca que está resurgiendo que está recuperándose que está creciendo que se está volviendo modelo para el resto del país y para mí es motivo de orgullo ver eso porque siempre he tenido un afecto y un cariño muy especial por esta región heredado también de mi padre lo que nos inculcó de ese amor por el valle del cauca los amigos que él tuvo que lo apoyaron y que lo respaldaron y lo acompañaron acá en su propuesta los amigos que yo tengo y que sigo teniendo acá también desde el punto de vista humano desde el punto de vista material y geográfico esta es una zona que puede ser un motor de riqueza y de crecimiento para Colombia en la próxima década la primera del país me escriben y dicen familia que trabajo unido goza los resultados de la mermelada me dicen que su familia ha sido mermelada por el gobierno a través de la fundación bueno yo le agradezco mucho esa pregunta porque me permite hacer una aclaración primero esa no es una fundación esa es una entidad pública que creó el señor Uribe cuando fue presidente de la república que transformó el instituto para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán que creó el gobierno de Virgilio Barco como homenaje a la memoria de mi padre adscrito al ministerio de educación en una corporación mixta que es en un 85% pública con una junta directiva que preside la ministra de educación y en un 15% privada en esos privados no tenemos nada que ver ni mi familia ni yo ni nosotros hemos tocado un centavo ni nos hemos beneficiado en un centavo de esos recursos que ha contratado la corporación escuela galán que así es como se llama que además el senador Uribe cuando fue presidente le dio más de 15 mil millones de pesos para desarrollar programas de reinserción y de desmovilización todas las cuentas que los ciudadanos quieran escudriñar de esos contratos ver cómo se han gastado esos recursos por supuesto que lo pueden hacer y eso es un libro abierto para que lo consulten pero reitero ni yo ni mi familia ni ninguno de nosotros hemos tenido nada que ver en el trabajo de esa corporación ni en los contratos que esa corporación ha manejado pues senador Juan Manuel Galán nos dice que tiene un compromiso en otro medio de comunicación le agradecemos esta mañana a quien viva las noticias y estaremos atentos a cómo se desarrolla esta actividad política que apenas está comenzando con miras a las elecciones del próximo año Muchas gracias Aldemar a toda su mesa de trabajo a su equipo técnico a sus oyentes un gusto haber estado acá con ustedes y gracias por la oportunidad y saludar a Roberto también Bueno ¿sabe usted que Roberto vuelve al Congreso? El 20 de julio llega como senador dada la licencia de maternidad de Sofía Gaviria Pues le vamos a dar la bienvenida que se merece Claro que sí le vamos a dar la bienvenida que se merece es un gran orgullo que llegue un senador Vallecaucano por el Partido Liberal al Congreso de la República ¿Usted está en qué comisión? Yo estoy en la comisión primera ¿La constitucional? La constitucional nos va a tocar ahora toda la ley estatutaria de la JEP de la Justicia Especial para la Paz donde esperamos que haya garantías para las víctimas en materia de reparación de justicia de verdad de garantías de no repetición y voy a proponer en ese debate que se condicionen los beneficios a las FARC a que declaren sus bienes a que digan qué tienen en materia de bienes para reparar a las víctimas en dineros que tengan escondidos en Venezuela o en Nicaragua o en los países que los han apoyado o en tierras despojadas porque el primer despojador de tierras en Colombia fueron las FARC y no han hecho una declaración pormenorizada de las tierras que van a devolver Senador y los secuestrados que no aparecen según el fiscal pues todas esas informaciones que tiene la fiscalía sobre casos pendientes que tengan las FARC por supuesto que tienen que ser aclaradas a través de los mecanismos de justicia muy amable Senador muy gentil Senador y precandidato así es así es muy amable muchas gracias mensaje de interés y ya volvemos Música